El Instituto de Salud Pública de Chile dio la alerta sanitaria por la ruptura de los preservativos masculinos de marca CAIJU que son entregados gratuitamente en los distintos centros de salud familiar de nuestro país. Y ante esto, en Maipú, rápidamente se tomaron las medidas necesarias. Hemos tomado la decisión de retirarlos, digamos, para que también el ISP pueda de alguna manera revisar estas partidas adicionales. Y en este sentido vamos a reaccionar de manera inmediata por precaución, pero además porque así los usuarios lo han pedido. Dichas fallas fueron alertadas desde el programa de la mujer y del programa de promoción de la salud sexual, las que tienen relación con la ruptura de los condones durante las capacitaciones a los usuarios. En nuestra comuna serán cerca de 2.900 profilácticos los que serán retirados de los SESFAM, a pesar de que ellos no corresponden a los lotes 150.301, 150.305 y 150.307, que son los números de producción a los que pertenecen los preservativos defectuosos. Nosotros pusimos a chequear los stocks que tenemos los SESFAM, tenemos 5 SESFAM, pudimos determinar que en la familia de esos lotes estaban 2 de los SESFAM nuestros, que son el SESFAM Insunza y Udoi, de manera que lo que hemos tomado la decisión es inmediatamente retirar esas partidas para, en este caso, devolverle al servicio de salud. De todas formas, todas las campañas educativas y formativas en las que los SESFAM están enfocados seguirán desarrollándose íntegramente, entregando preservativos de otra marca. Los preservativos están dentro de todos los que son los controles de regulación de fecundidad, que lo hacen las matronas y se pueden entregar a tantos hombres como mujeres. Así que usuarios de los SESFAM de Maipú continúan asistiendo a retirar su dispositivo médico preservativo con tranquilidad, ya que en nuestra comuna avalamos por su salud y la de todos los vecinos. ¡Gracias!